Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, creemos en Santander. Con el propósito de promover el arte y la cultura de nuestra región, nuevos talentos de la Cámara de Comercio programó Visitarte, una exposición múltiple que va hasta el próximo 16 de junio y que en esta ocasión presenta el Museo Rodante Audiovisual. Reúnen como fuerzas de todas las instituciones que trabajan en cultura, se están como uniendo para poder traer públicos y para poder contarle a estos chicos que están creciendo que en su ciudad hay otras maneras de disfrutar el tiempo libre. La Cámara tiene una política de apoyo a este tipo de expresiones y cree que si hay desarrollo cultural, hay desarrollos en la región. Pues la verdad eso me parece muy interesante, todas las cosas que se pueden hacer con el arte, con la tecnología es increíble, ya que las cosas van avanzando. Si usted quiere vivir una experiencia directa con el arte, puede visitar las exposiciones ubicadas en el Banco de la República, la Casa del Libro Total, la sede UIS Bucarica, el Centro Colomboamericano y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.